Continuamos ahora con Moncho Fernández, que realizará una valoración del encuentro y luego responde a vuestras preguntas. Buenas noches. Bueno, pues estuvimos a dos décimas de haber hecho un superpartido y por culpa de dos décimas ha quedado un buen partido. Creo que el equipo realizó, tanto en el aspecto defensivo como ofensivo, un buen encuentro, leyendo las ventajas que nos podía dar la defensa del Real Madrid. Creo que empezamos muy bien y luego la entrada de Jules nos hizo daño, con canastas de muchísimo mérito. Y a partir de ahí, yo creo que el tercer y cuarto cuarto transcurrió por cauces de absoluta igualdad. Ninguno de los dos equipos conseguía una ventaja grande, ni ninguno se le daba despegado. Parecía que en Madrid, a falta de tres minutos, cuando consigue esos seis o siete puntos de ventaja, podrían ser definitivos. Pero sin embargo, yo creo que tuvimos la capacidad, el coraje defensivo, el acierto para volver. E incluso, bueno, pues ponernos por delante, ¿no? Una pena, bueno, pues el mate de Viru y el palmeo posterior de Avalde, creo que fue, ¿no? Bueno, pero felicitar al equipo por el trabajo, el esfuerzo. Ofensivamente, pues poco más se le puede pedir, porque en un partido con diez pérdidas nada más. Defensivamente, pues, lógicamente jugamos contra jugadores de mucho nivel y en algunas acciones de uno contra uno no estuvimos bien. Incluso en alguna acción de rebote, pero estoy poniéndole peros por ponerlo, porque excepto el resultado, creo que hemos hecho un partido maravilloso, fantástico, contra un superrival. ¿Preguntas? Moncho, ¿crees que pudo haber o que se debió señalar adicional en el mate de Virutis? Bueno, yo creo que sí, mira, creo que sí, porque me lo pareció en la pista y luego me lo pareció en la repetición, creo que sí que hay contacto. ¿Más preguntas? Moncho, ¿cómo estaba o bestiar? Digo, ¿por qué una derrota dolorosa después de plantar cara a un equipo tan grande como Real Madrid? Pues, como ven, podéis imaginar, pues, cabizbaixos, fastidiados, ¿no?, por utilizar un calificativo suave, pero, bueno, supoño que estarán deprimidos un poco, pero yo mañana terei que lembrarles que fizeron un partido enorme. Apoyados por la xente, en unha caldeira che a reventar, porque, bueno, de alguna forma viñennos a cabeza, pues, os primeiros partidos de Liga, que recordarás que non podía entrar todo mundo, era de noite, había moi pouca xente, y veroxe, a falta de unha semana pa que remate a Liga, o pabellón Cheo, con esa luz, xogando, como estuvo xogando equipo, pues, tamén hay unha gran noticia que, como che digo, terei mañán que lembrarles que ficharon un gran partido e que temos que seguir. ¿Más preguntas? Estamos en la prensa, gracias.